Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras, venimos aquí con Mario Kart 8, online con los colegas, pero aquí está Kou, y esta también Kula, buenas, esta vez cambiada de personaje, haciendo los consejos de Kula, y madre mía, ya se nota el cambio y todo, y ya van a pegar el viaje, ya vamos, hay otro mía además, ahí va otro, ya de escuro y todo, y nada, la actualización de Mario Kart, hostia que manejo que la máquina, y esta suicida conmigo, que fuerte, la máquina corre Bartolo S, ya, la empujo y esta Zaza, y todo, la máquina está OP, busca mi casa ya, que nada, este día 27 de agosto, ya tenemos la actualización de Mario Kart 8, y el primer DLC, gratis con los Mercedes, a ver, a mi es la DLC, hombre, a ver, como son las cosas, las características, que al final, bueno, bueno, que dicen que va a mejorar el online, que es lo más, lo meón, ahí está, que va a mejorar su instalación, mirad, a ver, a mi, yo me conformo, con que, si eras a regional, no te empareje con gente de Australia, te metí todo, esto no lo he visto yo, yo sí, voy a hacer un regional, porque hay un australiano aquí, y ese alemán, vale, algo falla aquí, guau, que mal me está yendo esta carrera, por favor, tu, tercero, al final, tu, quinto, que ve, da, ya, rayos, al final y todo, ah, cuando pongo el skipper, el sonido de fondo, del Mario Kart, yo no me da cuenta, eso, como lo tengo ahorita puesto, bueno, ahora, ahora cuando salga la partida, se verá, y bien, porque el de ayer me pasó eso, que no se oía el sonido de fondo, y ni se me oíais, se me oía, se oía a vosotros nada más, me cago en tu colega, ahora está aquí también, quizás, saludos, saludos a quizás, saludos a quizás, saludos a quizás por ahí, ¿qué pasa? que ya empezamos, me han tirado, una verde y me he caído, y como está haciendo el stream y todo, de lo que estábamos hoy hablando, ya, ya que esto es, es Calite, Mario Calite, yo iré a Calite, no más, uy, te he salvado de la bomba, yo lo que he visto, ya, uy, 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 estoy bien, me he metido en todo el chocolate, pues eso, quizás estamos hablando, estamos hablando antes de la actualización, que esta vez, al fin, al fin, ¿has actualizado ya o no? el día 27, creo que le da alguien en el aire, pero ya, le da en el aire, a mí no, a la palma, primero, vamos, que está bien, que está bien, lo del mapa, y la pantalla, la poneda, el DLC, al fin, el DLC, ala, me he caído, veis, está bien, ya, ya, consiguió quitarle, un segundo más, ya la más que tengo, 0,8 segundos de retraso, en el streaming, bien, es que es muy difícil, es imposible, en verdad, que sea el 100%, pero, entre que sea un poquito, tío, mira el colega, que ya va con dos, con dos rojas, esto que es, macho, me habéis tirado una roja, y me he caído en un plátano, ah, porque yo he puesto el plátano ese, un plátano del amor, vamos, y yo también te quiero mucho, con dos rojas, con dos rojas, con dos rojas, con dos rojas, mi venganza, mi venganza, eh, nooo, y me caigo, que asco de mi, ya está, vergüenza de mi tío, no, ala, encima me quita la caja, y caro, empezamos bien, no, 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 ay, 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 por poco delante, dios, te ha cogido el muerto, ahora me he fiao, pero cambia, digo, voy a cambiarlo todo, a ver cómo va, el muerto, que tiene que tener, ahí un bicharraco, y monta otro bicharraco más, pero no, no mola, si tú no eres, lemmy, no mola, no mola, o, por lo que, bueno, ya no se lleva, no, no, ya déjalo, en verdad, más o menos, bueno, en verdad, más o menos, casi todos estamos liados, a ver que se lleva mi amor, ¿cómo le he dado con esa verde, tío, ¿cómo le he dado a alguien con esa verde? ¿a alguien le he dado con mi concha de amor? a mí seguramente, como acaban de dar, quizá no estaba la mía, ¿qué veis? no, yo no, yo le he pegado a alguien con una verde, creo que ha sido a Niki, no, 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 me he comido la roja, yo no escucho ruido, ruido, ruido de fondo, al live streaming, ¿sabéis? escucho la voz de Floita, hostia, que cuero tiene de roja, ah, bueno, lo puedo poner, pero, ¿me tiene el máximo del volumen? no, el volumen, no, tengo el máximo del volumen, ah, también he hecho, porque el ordenador, no está, vamos a estar, lo tendré puesto a volumen normal, Dios, Dios, después todo, da la paña, ah, la me he pegado yo con la bomba, uy, yo aquí un poco atrás, Dios, Dios, que te le ha ido el muñeco en la cabeza, madre mía, que tensión, que tensión, es que el morton este pack está malito y todo, es que el morton este pack está malito y todo, es que el morton este pack está malito y todo, es que tiene el máximo del volumen, que madre mía, cruzando, la voz de Kou, de fondo y todo, me estoy oyendo tres veces, es muy raro, es un deshazón, una runa, una runa, una runa, una runa, una runa, anda, no me la tiréis, hombre, a tu colega no me lo comí, por los pelos, vamos, joder, o sea, hay que darle, hay que darle, a él se le puede pegar, yo lo permito, jaja, 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 no me he pegado, las pelotas, el flor de piraña ese, hola, uuuh, el fuego, que me va, jaja, 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 que muy seguro, no me ha dado por los pelos, ay, 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 que voy primero, que voy primero, no, la roja no, uy, 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 la roja, mira, 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 oh, no, 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 que me han dado el 3, no, 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 me he puesto octavo, cabrones, yo, que fuerte, íbamos para primero, pero a dos pasos y todo, eh, me he puesto octavo, de primero octavo, me cago en la puta, eso va a pasar a mí antes, quillo, de primero octavo, chiquillo, hostia, no está chivisake o si, es que no lo he visto, que va a no estar, ah, tendrá la mesa atrás la playa o algo, o vamos, a las 12, a las 11, a las playas nocturnas, es que tiene ganas, pero pa ti, joder, tu colega ha llevado un plátano, macho, ala, díganme, un mandado, niño, madre mía, me he caído, si ahora va a un fire, mi colega, pero esta tarde, que he estado jugando en mi casa, con él, manco, manco, eh, hasta la CPU, le ganaba, y un joder, se ha puesto un fire ahora, y esto no es justo, me habéis dejado de segundo, yo creo que el cose dorado, a ese lo voy a, lo voy a dejar atrás, ya, 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 el cose dorado, vamos, vámonos, 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 uy, 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 de qué poco me ha ido, que no me pegas un viaje, ya había mostrado a todo el mundo, aquí con los mercedes y todo, ahí, para tu amigo, mira, 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 la fresquita, fresquita, las fresquitas sientan mejor, eh, ole, 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 la va ticao, mira, la va ticao, ahí, mira, mira, no, no, pero la habéis lanzado cuando estaba en el aire, y me manda para atrás, la CPU de mierda, madre mía, cómo está el pato, de segundo a sexto, chiquillo, ay, hijo, yo iba adelante a Yulu, creo que a Escaro y a Puro, ¿y esto qué es? y casi me matáis, madre mía, cómo está esto, una pesadencia, ahí, una para mí que, ahí va una bomba, hay un estrellito también, no, ya no, era yo, me parece, no, uy, ahora que tiene un super oso, ¿no? un oso, un oso de eso, ¿no? me cago en el planado de mierda, aquí yo, ¿tú qué es? 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 Uy, ¿de qué poco se come la verde? yo aquí tengo el marco, ando por culo, ¿eh? joderte, no es justo, habido quinto ya, venga, va, dame una roja, dame una roja, venga, que sí, venga, vamos, vamos a pintar a flor, no, las he fallado todas, ¿qué más? lo siento, jodas, lo siento, jodas, jodas, ¿qué, jodas, 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 vamos, 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 ostia puta, esta vez no he racheado, ostia, no me he caído de milagro, ¿eh? yo estoy con la peña, y yo toqué la gente cayéndose, ¿por qué sí? y una cosa es que yo me caiga, y otra cosa es que piensan que es la peña, ¿cómo estamos cargados de amor, chocando por todos lados? ¿cómo tiene que ser, no? ahí le fregón al tope, ya he descubierto que el sonido maricano se oye, en el streaming, pero ya sé cómo, el sonido del fondo no, pero ya sé cómo lo voy a solucionar, alguna musiquita gay, de fondo, algo de eso, poniendo camela, ¡tío! no, por dios, camela no, ¿y cómo coño más adelantado, Yulu? por ahí arriba, por ahí arriba ha aparecido, como siempre las veces que yo me estoy arriba, yo lo de camela, lo veo, lo veo buena idea, ¿eh? yo he llegado a hacer cosas muy raras, poniendo camela, ¿quién ha sido el de la roja que lo mato? a mí me ha tirado una roja, y no me ha llegado de milagro, ¿eh? hoy estoy jugando de Penavish, hoy no estoy en Fury, maldita sea un turbo ahora, ¡ah! yo voy a estar en Marco todo el rato, le he pegado un bocadito de acá y todo, eh, le he quitado el Marco de en medio y todo, no puedo a mí le meter por aquí arriba, una roja para Nicky, ¡no! ¿qué me he caído? ¿qué me he caído esquivando la roja, no? pero si la roja iba para Nicky, no para ti, ¿qué va? me ha venido a mí la roja, ¿qué tal para otro? ¿Iba para Nicky? ¿Nicky es tu colega o quién? si, hombre, se llama Marcus, pero yo le llamo Nicky para joderle, ¡ay! que mala suerte, me salió el icono que viene para mí la roja, vaya mierda, y ahora yo me pega, me ha pegado, ¡oh, tío! que me ha pegado con la cara, ¡sí! la pega bien y todo, en la boca, ¡no! ¡en el aire, no! me ha pillado el mancito aire, me ha ensortado, de eso volando, Kille, ¡oh! ¡oh! ¡toma azul! ¡no! ¡ah! ¡ah! la azul, ¿qué pasa con la azul? ¿dónde está? que me ha dado, que me ha dado, me la he comido sin patatas, o venía para mí y todo, me he frenado, y he pegado el frenado un poquito, ¿eh? pues yo me la he zampado, ¡hala! ¡gracias, curo! y el no, también me ha adelantado por armar, tú, ese, ¡no! ¡no! es justo, y encima me adelanta, venía la azul, y he pegado el frenado y todo, digo, hay que frenar como sea, no vale, iba a tercera, joder, y además he visto como el pobre de culo se ha comido la azul, digo, mi barco, la voz, hasta la próxima, chavales, adiós, venga, adiós, suscríbete, dale a like, compártelo, si también comentas con pasión te contestaré, a la de una, a la de dos, y a la de tres, y a la de tres, y a la de tres,